Del canal no se tenía que ir por un hombre y mucho menos por un novio Porque los hombres vienen y van Mamá, ¿y sabes qué es lo peor? Te dice que es relación a distancia Ay no, peor Briz, ¿cómo está eso? Pues eso no funciona, qué bruta No, no dijo pues, dijeron Aquí en el canal te va a salir uno con papeles Y ya tiene también, dijo Por razón no hay besos, no funciona No, por eso es así como es ¿Sabes quién es la única que te puede apoyar? La Wendy en estos momentos Ahorita sí, ahorita nos encargamos Pero yo no, porque yo pasé por eso Y es difícil tener una relación así a la distancia Y no ver a la persona, no hacer muchas cosas con la persona Y eso duele, duele Y más que uno cuando uno quiere hacer las cosas Y la persona no esté de lejos ¿Qué te pone a pensar vos? ¿Cómo se pueden enamorar de alguien que está lejos? No, pero vivíamos cerca Hoy que yo me vine lejos Pero yo no tengo relación a distancia No, uno no Yo tuviera dos, una de lejos y una de cerca ¿Y el que te chupó toda? ¿Qué? Ese es de lejos ¿Que se mueve? Así de puedo Saludo a mi amor Y una de cerca también Porque tampoco va a estar con la de lejos Pero la que no vieron en la monta La de lejos ¿Cómo decimos que he hecho? Debemos tener una de lejos y una de cerca Ajá Pero que ningunito ¿Y después? Entonces para vos la catalella ¿cuál es? La de cerca por eso pero tu caso la catalina de la de cerca y la de lejos cuál sería la otra que dice que llamaba tuya ya había que ya había que yo sí pero a veces yo no digo las cosas mejor me quedo callada porque yo solo me gusta ver la cosa y no anda reclamado para que está bien atapar todo está bien gorda porque usted me dijo también le vamos a contar un chiste cuando le ocurrió yo a mí nadie me está contestando bien brava me contestó me dijo eso va a ver que le había hecho este churro de repente agarra la cuadra y la va a guardar adentro al ratito sale y queda en el portón de adentro en los carros viendo para todos lados con su bolsóncito del barcelona de repente sale este bruto con la moto onda la roja y sale cuando la catalella y se la vuelta y se fue por eso fue que el siguiente día bachua que no llegue a llevar el ejercicio que ella decía cuando yo te decía quedate camila te quedate no y quién me voy a dejar y no chugar pues ahí está no me va a dejar no me va a dejar yo sé lo que le digo chugar no me va a dejar pero eso fue lo chistoso que cuando sale corriendo pura loca y con bolsón del barcelona blanco blanco ahí la brinca la camila quizá pensó que lo iba a seguir chugar si porque cuando estaba en el cruce todavía otra vez no iba corriendo sino medio corrí y de ahí me fui para mi mami mirna porque tenía como mi familia la más importante que un hombre anejajajajaja el amor de la familia el amor de la familia a mi la familia a esta verdad lo que acabas de decir va todo está para la pobre todo la mitad mira de tu cama yo que le estoy haciendo que chugar quiere aquí no a vos entendí hombre venga que me ayudas mira ahorita me cruzo te cruzo pues si ahorita que acabas de decir que vos sos libre de tomar tus decisiones por qué es una mujer adulta y también dice que era normal pero con eso que dice el comportamiento que tuviste que demostrar que no son yo quisiera saber qué le dijo y después salió corriendo y jugar con firme porque se va tiene la palabra la moto pase para que el chico que quito la catalía con tu esposo pero a la que diga de este tema porque yo no lo amenazó yo no aguanto te aseguro que ese día que te dejó la camila plantado que se fue como dice aquel paterno tu pensamiento fue que hago como está loca la cara de la moto viendo la corrida y van corriendo aquí la tiene que aumentar un poquito uno nosotros queremos saber que te dio porque no te subió la misma versión de papi la norma y paterna yo estaba arrancando la moto que por cierto no me arrancaba y paterna estaba en el puertón así viéndola entonces la camila salió del otro puertón y después venía la gente también entonces este vaya y ese día estaban como discutiendo no sé qué se decían y entonces ya después la camila se enojó no se quiso subir a la moto porque Chubar la quería dejar y para que me iban a dejar temprano y entonces ya después vimos que ella se fue va Chubar no la siguió entonces ella todavía en la esquina volteando a ver si ella iba adentrán no Chubar tampoco me acabeba tanto si yo te voy a ver si yo te voy a ver si yo te voy a ver y ven que ahí en el cruce cuando iba a dar la vuelta voltea a ver para atrás yo te voy a ver todavía y en el esquina vaya pero ajá dale Chubar que pasó que fue la discusión va lo que pasa es que ella me había dicho que saliéramos porque ella bebía rollo a la moto por dos días ah es el día que nos dio desde el viernes ajá el viernes y vaya me había dicho que saliéramos yo le ponía un prestito no es que ahorita no quiero salir o cositas así ajá cabal fui a encender la moto y me estuve ahí y ella se acercó de mí entonces papi me dice bueno Chubar Chubar me dice no me dice papi papi mío papi mío ¿qué te dice papi mío? entonces papi vamos a salirme dijo salgamos a un lado y cualquier cosita y todo eso no Camila es que yo no quiero salir voy a ver películas dijiste papá yo que cheque le hice voy a ver películas todo el día y yo me llevo la moto y Chubar me iba a decirme la moto me dice viejo me adquiere la moto por los dos días me dice no voy a salir me la voy a tener ahí por cualquier cosa por cualquier cosa uno nunca sabe sus papis sus papis hija bellacos bellacos y en eso ella cuando yo le decía no Camila no quiero salir otro día le dije no le creo después le voy a explicar caliente caliente no Camila le dije salgamos mejor otro día ahorita no solo me lleva la moto también otro día sacamos le digo y se molesta conmigo no le gusta salir ah que va la versión de ella y fuera otra verdad y si corriendo se la lleva pero conmigo no le gusta salir ni tomarse foto no quiere que lo presuma no me presume lo que conozco la mentalidad está loca no vaya a ser no vaya a ser la que hizo la Wendy verdad pero que ahí si corriendo no me gusta salir pero con alguien más si le gusta salir porque es así ya 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 sé la versión de la Camila ajá entonces por eso tranquila Camila otro día ahorita no quiero salir nada que iba a pasar porque que mire me dijo salgamos es mentiroso y a mi me cae mal que sea así para contar tu versión pero que no sea contaba tu versión no se puede tocar los de abajo y que tiene que ser hombre porque las cosas no son así porque miren yo le dije chuga salgamos ahorita que vamos a salir temprano vamos a la playa porque él me había dicho que me iba a llevar a la playa y entonces mire yo fui allá todavía en de la Wendy y todo eso y ahí regresé que me iba a llevar a la cuadra y para la casa porque ya estaba emocionada porque cuando salimos de cocinando hasta a mí me hablaron él me dijo va pues si vamos a salir me dio la palabra y me dijo que si iba a ir y entonces ya a la hora vine allá de la Wendy y iba bien contenta agarrar la mochila y iba con la cuadra y que me iba a ir a cambiar y a la hora me sale que ya no cama por eso me dio una gran mi amorcito yo soy así a veces le digo yo mañana vamos a hacer esta cosa y a la hora no quiero hacer esto y esto lo que dice chuga a veces acepto y a la hora mejor ya no pero como no soy Juan yo siempre le saco a Juan porque con Juan si le gusta salir yo no le saco a ni una mujer sino solo le saco a Juan porque con Juan es el único que sale es con el único que sale ahora es que siempre que ha habido uno ya no hay que confiarse ni de los hombres y como Juan piensa que quizás yo no le tengo confianza que salga con un hombre porque ya sabe no 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 hoy ya lo conoce pero con Juan no tenga desconfianza no 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 sería lo último no no sería lo último ahí él tiene que poner pila a la Camila porque papi prefiere ver tele a verla ella es preocupante va es preocupante si me enojé por eso por eso no me quise montar y se molestó se dio la vuelta cuando estaba en la moto y se fue y salió así va medio salí yo me quedé viendo y se fue y por qué no cambia los planes vos que te gusta ver tele invítala a ver tele y yo a tu casa ¿por qué no?